Hola a todos Cristina, sobre todo voy a recalcar lo de la media hora porque yo tengo tendencia a extenderlo y debo confesar que no había analizado bien el programa y no sabía que era media hora la que tenía que pasar, pensaba que era más, así que Cristina me avisa cuando queden 5 minutos y tengo un premio y así acabarlos. Antes de todo debo decir mi agradecimiento por la invitación, lógicamente, he recalcado, porque como se ha dicho en esa presentación, yo estudié, no soy maravilloso, yo estudié en esta Universidad de Málaga, aunque luego tuve que salir por razones de trabajo, lógicamente, pero siempre venir a Málaga es lo que se dice, vuelvo a unos en tierra, es verdad, que yo soy de aquí y me encanta venir a Málaga y por eso hace que te guste la invitación que me hacía la asociación para participar en estas interesantes terceras jornadas, por lo que felicito también a la asociación y agradezco, nosotros los que ya estamos un poco pasados, llegando casi al final de nuestra vida académica, pues siempre nos recuden este espíritu y empujo que tienen los jóvenes investigadores, así que lo he recalcado allí en mi universidad diciéndome voy a un congreso sobre jóvenes investigadores, todo el mundo miraba un poco el supefacto, pero bueno, aquí estoy y feliz, ya digo, y agradecido. También se lo comentaba Cristina, yo tengo tendencia a dar y no entrar al grano antes de todo, pero me parece importante a lo mejor sacrificar cinco minutos para decir esto de agradecimiento y felicitaciones y años. Por otro lado, he abreviado lógicamente las innumerables diapositivas que tenía y aquello del sur península mexicano, como queríamos, se va a hacer cultivar un territorio mucho más concreto en el que he desarrollado investigaciones en determinados momentos y con determinados objetivos y me servirá también para ilustrar esa cuestión de la romanización, entre comillas, quienes se ocupan del estudio de la antigüedad, tanto de la historia antigua, tanto del arte o de la propia arqueología a la que yo pertenezco, pues a verlo con todo el tido que es ese concepto y para no entrar en disquisiciones nosotros le ponemos comillas y cada cual no es que entienda lo que quiera, sino que todo el mundo sabe que cuando estamos hablando de romanización no estamos hablando del concepto que se tenía en el siglo XIX o incluso en buena parte del XX, pero ya digo, no voy a entrar en esa cuestión. En la anterior conferencia, ponencia, de iconografía, se ha hablado del contexto y es el concepto sobre el que va a gravitar una parte de la intervención. La importancia del concepto en los estudios de iconografía ha quedado en evidencia cuando en la ponencia anterior se ha hecho especial incidencia en lo que es ese último descubrimiento en contexto arqueológico y efectivamente el contexto es fundamental para los estudios de iconografía, de iconología y del símbolo. Por lo tanto, como les digo, yo he circunscrito ese ámbito territorial tan amplio que dice ahí en la España meridional a ese círculo o a ese óvulo que tienen ustedes ahí en esa recreación de un mapa de la antigua Bética, la Bética romana, o España anterior en época republicana, donde, como ven, corresponden a una enorme densidad de comunidades cívicas, de ciudades romanas y de donde procede una documentación arqueológica riquísima que hace referencia a lo que son esas necrópolis urbanas, las necrópolis que a finales de la República y sobre todo en el siglo I después de Cristo, en los inicios del Imperio, se transformaron y se adecuaron a una serie de modelos, ya veremos que son modelos fundamentalmente romano-italicos, pero adaptados a ese mundo de alto barroquídeo, a ese mundo que, como ven ustedes ya, no se ve mucho, pero por aquí va la línea propuesta de la decisión de la Bética y la Tarraconense, pues un mundo periférico, un mundo periférico de un punto de vista actual incluso ante la Andalucía, tal como se defiende en Jaén actualmente, pero también un mundo de tránsito, que la propia presencia romana transformó sobre un mundo pre-romano que tenía otra distribución y que tampoco va a montar ni ello, pero que conocemos sobre todo a partir de lo que es la propia interpretación romana. Pero fundamentalmente ahí vemos ese mundo de los boetanos, los ibéricos boetanos, sobre los que la presencia romana a partir del fin del siglo III antes de Cristo en el marco de la Segunda Guerra Púnica, y luego la propia incorporación de ese territorio a lo que fue la Hispania anterior y posteriormente a caballo, como decía, entre la Bética y la Tarraconense, pues sufrió esa transformación por la presencia romana. Y eso afecta también a lo que es ese mundo funerario sobre el que nosotros nos vamos a centrar. Decía que habíamos tratado uno de esos proyectos de la Junta Andalucía hace mucho tiempo, un colega de aquí de la Universidad de Marga, de la Universidad de Marga, de la Universidad de Margarita el mundo funerario de esa zona del alto grado, y publicamos una serie de artículos de todo un libro donde en el 95, 96, creo que recordar, se ponían las bases, sobre todo tipológicas, pero también una rica iconografía que denota lo que es la organización de esa monumentalización arquitectónica que ya veremos que caracteriza ese mundo funerario urbano, de las metrópoles urbanas, de esa densidad, de esas ciudades que pueblan ese alto Guadalquivir, tal como hoy lo denominamos. Alguien usted los límites de la actual provincia de Caen y cómo esto, prácticamente la Bética, lo que luego en época bucea se incluirá en la provincia Bética, corresponde a este sector de aquí, mientras que el resto quedaría integrado, bueno, con la salvedad o no de que si originalmente estuvo en la Bética y luego se la pasa a la Tarracolense, incluso como queda algún investigador recientemente que estaba desde inicio, todo lo que era el saltus castulorense con sus ricas minas estaba dentro de la Tarracolense, no entraremos tampoco en eso. Pero sí es cierto que ya a final de la época, la bústea, pues está conformado entre esos dos espacios administrativos, que no tienen, por otro lado, y es lógico, una diferencia en lo que es esa propia plasmación del mundo funerario. Es decir, en este caso, como en tantos otros, la división administrativa no corresponde, por lo menos modelos diferentes entre esas comunidades urbanas que existían a uno y otro lado de la frontera administrativa. En ese ámbito aparecen dos colonias, fundamentalmente Úbeda, la colonia Salaria, no exactamente Úbeda, despoblado a unos kilómetros de la Úbeda actual, y luego Martos, la colonia de Tupqui. Estas serían las únicas dos colonias que existen en ese ámbito del Alto Alto Kiril, pero es cierto y lo sabemos, que a partir de Augusto y sobre todo con Augusto ya, muchas de estas comunidades se incorporan a la municipalidad, municipalidad latina, es decir, que lógicamente Roma tiene un especial interés en esta zona por cuestiones obvias de lo que era la utilización de toda la minería en este sector. Realmente, ahí está Porcuna, la actual Porcuna en Jaén, Obulco, la Obulco pre-romana y romana, y de ella procede esa pieza que quiero lanzársela así para iniciar esta charla, una pieza que ha tenido una enorme trascendencia a nivel incluso extra-hispano porque es única, es sorprendente y única. Vean ustedes que el llamado oso de Porcuna se ha discutido qué significa el animal, que es lo que efectivamente puede corresponder a un oso y no a los típicos leones de esa estatuaria zoomorfa que arranca de ese mundo oretano y que luego, si no conecta directamente, sin que reverdece en cierto modo la presencia romano-republicana a partir sobre todo en el siglo I a.C. pero quizás ya también en el siglo II a.C. y vean ustedes esas diferentes tradiciones, el mundo ibérico con esos leones ibéricos y este león ya romano-republicano, en este caso José de Debica, Arpa del Bajo o del Quibir, pero vean ustedes el criterio. Todas estas piezas son descontextualizadas en tema del contexto. Ninguno de estos leones, ninguna de estas culturas zoomorfa ha sido encontrada en una excavación arqueológica. A lo largo del tiempo se han ido recuperando, han ido engrosando colecciones técnicas, privadas, etc. por el interés que tiene el punto de vista formal, el punto de vista artístico, etc. Pero, ya digo, no se hemos venido siempre para la cronología, que es otro lector importantísimo, pues desde el punto de vista del análisis estilístico, del análisis artístico y eso, en este caso concreto, que no responde a un lenguaje formal como es el clasicismo en el mundo romano, greco-romano, pues se patina bastante. Nosotros, desde el punto de vista estilístico, si miramos esta pieza, sin este elemento que aparece debajo de la garra izquierda, diríamos que es una cosa, podría decir uno, que es ibérica. Bueno, pues, porque enlazaría con esta serie de esculturas zoomorfas ibéricas. También es cierto que en el mundo ibérico del alto poder civil empieza, parece, la figura humana en ese momento antiguo. Y el otro gran referente, pues, es el mundo romano y tanto. Este famoso mausoleo coronado con dos leones, procede de la micrópolis de Portanochera, en Pompeya, que está datado en el siglo I a.C. y ese es el modelo para estos leones, que llamamos nosotros hispanoromanos, de época romano-republicana, que no tienen nada que ver con ese mundo ibérico, sino que responden más a la influencia de Roma en estos territorios. Eso es muy claro en el Bajo Guadalquivir, porque el mundo turretano no tiene una escultura zoomorfa de grandes dimensiones como ocurren con los metanos, en parte con los pastetanos. Pero sí, en el Alto Guadalquivir, donde el precedente son este mundo retano, donde hay una riquísima estatuaria zoomorfa ibérica, pues sí que puede establecer elementos de continuidad, de relaciones, etcétera. Bueno, voy a ir hablando porque todo esto es la introducción. Vean ustedes el elemento que aparece en la garra debajo de ese oso de porcuna, que como saben, tiene que ser dedicada a estos temas, es una herma de trato, una herma de trato típica del mundo romano-itálico. Aquí ven ustedes Pompeya y estos son estos estípides, como ven ustedes, con estos alargamientos materiales y el retrato del Señor. Tienen unas inscripciones, este es el famoso de Cali Perranusorex y este incluso Noster Lucius, nuestro Lucio, un esclavo que le dedica al Señor y con esa confianza inusual en la epigrafía, que es una epigrafía que hay que pensar que está en el contexto privado de la casa, si bien es cierto que es el contexto más público de la casa de Abobus, donde iba la gente a ver al Señor. Y allí veían lo que era ese ejemplo de la relación entre el esclavo doméstico y el Señor. Y le llaman, no por sus trianónimas, sino que dice nuestro Lucio, como se le llamaba en la casa al Señor. Bueno, lo que nos interesa ahora, como digo, es sobre todo el soporte, el soporte pétreo. En Oburco, en Porcuna, es la localidad bética de donde más se han recuperado este tipo de soportes epiláticos, que no es el Museo de Porcuna, pero de esa zona, de un barrio que se excavó por Osvaldo Arteaga hace algunos años, tal vez por la primera circunstancia no está publicado, pero es un barrio interesantísimo que arranca de la época de Aburco y se abandona con la época Flavia, a principios de los Flavios, y que tenemos la primera mitad del siglo I después de Cristo. Ahí fijaos, y es una urbanización ex novo a la manera romana, pero desde el punto de vista de la arquitectura aplicada también, adaptada, podríamos decir, a ese mundo del alto lado, que interesantísimo. Ya digo, la lástima es que no esté publicada. De ahí proceden también elementos como otro tipo de hermas, hermas decorativos de jardín, en fin, lo que era un arredo, una decoración puramente romana. Si entendemos eso, vemos como que aparece aquí debajo de la zarpa de ese oso, es una herma retrato. Es decir, si en el ámbito doméstico, aquellas familias que habitaban aquel barrio estaban habituados a representarse en la casa con esa figura que arranca y que se formaliza en el siglo VI, entre Cristo, en la época arcaica y luego en la época romana, dará lugar a estos hermas retratos. Parece lógico que también aquel que quería que en su tumba hubiera uno de estos animales protegiendo el alma, pues también le dio esa inusual representación, en vez de una cabeza humana, el típico retrato, en herma. Eso nos llevó a hacer un tiempo, pues en una publicidad científica, a rebajar enormemente la cronología, por esa referencia, a la época que hubiera. Porque parece un poco inusual que en el siglo II, I antes de Cristo, incluso como se ha tratado en la pieza, se incorporara un elemento que no está presente en la comunidad hasta la época filoclánica. Bueno, ya digo que todo eso era una introducción muy referente para explicar la importancia del contexto de estas piezas, de lo de estas piezas y de todo, y cómo hay que verla en su contexto original y si es que falta, pues intentar reproducir ese contexto. Ya saben ustedes que Roma, el mundo funerario romano, sufrió una enorme transformación en la época tardo-republicana, que arranca del siglo II, pero que sobre todo se formaliza en el I, y que es una monumentalización arquitectónica, también escultórica y etigráfica, pero una monumentalización arquitectónica que tiene modelos claramente recoleinísticos y que los templos más claros que están en la propia Roma, lógicamente, pero también en esas ciudades tesuvianas, como Pompeya, Herculano, etc. Aquí volvemos a ver Portanochera y cómo las vías funerarias, de esas ciudades que están, como dicen los alemanes, cómo iban poblándose de toda una serie de grandes construcciones, de las cuales las tipologías más importantes y que tienen también su presencia en esas metrópolis urbanas de Alto Valorquil, son las tumbas edículas, edículas abiertas para la exposición de los restos funerarios, aquí ven ustedes otros ejemplos de Portanochera, lógicamente en este caso sí con las propias esculturas, o tumbas en forma de altar con esos pulvinos formándolos, que reproducen lo que era la forma del altar de los templos, pero en el ámbito funerario, y otra vez la tumba de los stromis, que lo que hace es que sustituyen esos pulvinos, en cierto modo que la tipología ha dado, la cámara funeraria se accedía normalmente por la puerta por detrás y se colocaban las urnas, etc., y lo que hace es que se cambien esos pulvinos por los leones, que son los garantes del alma del difunto en el más allá. Curiosamente, una de las tumbas de ese fenómeno, de ese proceso de cambio que tiene lugar en la Roma Tardor Republicana, una de las tumbas más conocidas, una de las tumbas más conocidas que nunca llegó a construirse, fue la de la hija de Cicerón, de Tuía, ya saben ustedes que hay una documentación literaria bastante interesante, porque esto lo hace es positivo. Hay una rica documentación literaria, las cartas que manda Cicerón a su amigo ático cuando está en Atenas, interesantísimas, porque define también esculturas para ir decorando sus casas, sus pilas, por lo cual es un recurrente también para el análisis de lo que son la decoración escultórica de ese ámbito doméstico de Tardor Republicana, tan importante y tan característico, pero otras cartas nos hablan de cómo el hombre se le pilló de morir a una hija. Evidentemente en el 44 estaba todo el tema de su enfrentamiento con César, etc., pero lo que a él le afectó durante unos meses, no fueron muchos, fueron unos meses, fue la muerte de su hija, de Tulia, y le cuenta ático cómo está intentando construir la gran tumba de Tulia, y cómo ha buscado columnas y cómo, sobre todo el terreno, todo el tema urbanístico que César provoca en Roma, lo hunde a él también, y al final tiene que ir, se intenta hacerle la tumba en un llanícolo, en la Via Asia, no tiene daño para comprar el terreno, total, parece que al que es inmerso en todo lo que era el tema romano, pero ya digo que es una de las más citadas porque reproduce, al menos desde el punto de vista literario, reproduce lo que era ese mundo de transformación y de monumentalización de la arquitectura funeraria a finales de la república, que tiene también su reflejo importantísimo en lo que es el alto para el químico ético. Hay un epílogo de la tumba de Tulia interesantísimo, y es que en el siglo XV se descubren unas tumbas en la vía Apia, y una de ellas, además se dice que hay una lámpara de luz inextinguible, que se abre cuando en contacto con la luz desaparece, pero que aquella lámpara había estado desde la época de Cicerón alumbrando la tumba de la hija, porque se identifica una de aquellas tres tumbas con la hija de Tulia, y hay una interesantísima literatura en ese momento del XV, y que llega hasta nuestros días, en sentido metafórico. En 1833 se descubre la famosa tumba de los Pompeyos en Bahena, Córdoba, y también ahí dicen que hay una luz, una lámpara de luz que estaba alumbrando la cámara a la que se accede, y se hace referencia a Tulia, se hace referencia a todos estos escritos de la época del Renacimiento. Tulia, una de las grandes tumbas que nunca llegó a erigirse. Y la otra es la de Trimalcion, lógicamente. Hay ese pasaje que siempre se ha referido cuando se ha hecho referencia a este mundo de la transformación arquitectónica, que es cuando Trimalcion, en la que en la Trimalcionis le dice a Abinas, que era otro de los libertos arquitectos, los arquitectos son dioses, pero en el mundo romano eran libertos y eran, bueno, no tenían esa categoría que hoy le damos a los arquitectos, y le dice, oye, ¿cómo llevas mi tumba? Y empieza a describirle cómo tiene que ser su tumba, las dimensiones, y sobre todo, lo importante, la decoración que tiene que tener esa tumba. Una decoración, vean ustedes, por ejemplo, le dice, y que es culpa de aquí las luchas, los combates de Petraites, que era uno de los gladiadores famosos de la época. Esas tumbas estaban decoradas con representaciones de luchas gladiatorias, porque el origen tenía que ver con lo que eran los juegos que se hacían a la muerte de los grandes personajes, como se hizo con el padre y el tío de Cipión, cuando después de conquistar Cartagena, Cartagonova, según los dicen las fonte literarias, hizo fuego funerario en honor a sus antecesores. La tumba de Eurisace, junto a Porta Mayores, es quizás ese ejemplo arqueológico que se parangona con la Trimalcion, porque este Eurisace era un liberto, un panadero, pero el panadero en buen sentido, porque se enriqueció con la panadería, porque es un complejo panadero. Y ahí ven ustedes como la forma de la tumba es la de un morreo, y sobre todo, pues el friso que decoraba la parte superior de la tumba, lo que se está representando es cómo se hace el pan, los hornos, etc. Es decir, en este caso, la decoración de la tumba tiene que ver con el propio ámbito en el que se había enriquecido este Eurisace, que ya digo, es el parangón de nuestro literario Trimalcion. El simbolismo, por tanto, de la iconografía funeraria en Roma es una iconografía riquísima y que ya desde el tiempo, desde principios del siglo XX, sobre todo, se fijaron esas dos grandes teorías que han llegado, y entre ellas, en ese marco, fructúa lo que es la interpretación de esa iconografía, desde las obras de Pimón, de dar un gran valor simbólico y escapólico a lo que eran esas representaciones relivarias, sobre todo, que decoraban el mundo funerario y que entroncaban con lo que eran corrientes filosóficas, sobre todo el mundo griego, respuestas, según él, al mundo romano. Y, por otro lado, pues la más agnóstica es la protagonista de Puntan Rosajón, que estaba, sobre todo, protagonizado por este knock de los primeros diseños del siglo XX, que luego, pues, ha seguido esa otra interpretación frente... y que habla de moda, es decir, que según esta corriente, pues las transformaciones que tienen lugar dentro de lo que es la iconografía es una moda. Y, en cierto modo, se recurre a esa referencia que os decía antes de Trimalción, en cuanto a que Trimalción, cuando está hablando que le ponga los juegos aleatorios de una escultura de su mujer con un perdito debajo y con una luzna rota y tal, en realidad él no sabía qué significaba esos motivos, en la profunda sino que era, pues, una especie de generalidad que el mundo no intelectual, el mundo que no tenía una cultura importante, pues había adoptado. Bueno, tampoco nos interesa mucho ahora. Yo digo, yo había previsto casi una hora esta intervención, con lo cual todo esto, incluso un poquito más desarrollado, que ha sido el prolegómino para recalar en nuestro territorio, al que volvemos ahora, que es ese territorio que ya conocemos un poquito de la Lutobalquivir. Si alguien conoce Jaé, bueno, pues toda esa serie de localidades que tenemos ahí tienen una rica escultura fórmula, pero sobre todo una escultura funeraria y dentro de ella, sobre todo, el reglé. Es una zona interesantísima, donde ya hemos visto antes que hay dos colonias, Húgueda y Maltos, Sadaria y Tsuki, pero donde toda esta serie de ciudades, pues, aportan una serie de materiales, de los cuales hago una presentación. Luego con Baena, con Luis Baena, profesor de la Universidad de Málaga, lo publicamos posteriormente otro texto del Corpus in Nórum Imperio Romani, esta obra sobre la agricultura romana de la provincia de Jaén, y ahí están recogidas, pues, las que han aparecido luego, ¿no? Pero sí hasta ese año, que era el 2002, creo que recordar algo así. Están recogidas por todos esos materiales y también un análisis y un estudio de, sobre todo, más tipológico. Realmente en el Museo de Húmeda, por ejemplo, nos encontrábamos estas piezas descontextualizadas, no proceden de excavación, sino que fueron descubiertas en los años 50, algunas después, posteriormente, y lo que se hicieron en el Museo fue exponerlas. Ahora están unidas después de nuestra publicación, pero antes estaba incluso en la planta baja una, en la planta alta otra, y esta escultura que ven ustedes aquí, interesantísima también. Es la primera, el primer retrato nominado de Hispania, yo creo que de Hispania, cuando menos de la Hispania anterior, porque sabemos que se llamaba Slaquia, y ahí está su retrato. No es un retrato, no diremos favorecido, sino que es un retrato de estos no fisionómicos, sino que es un retrato, lo que sí reproduce es el cuerpo romano de la pudiquitia, que es un tipo propio de la estatuaria romana tardorrepublicana, que tiene sus precedentes en el mundo greco-leguístico, como ocurre siempre en toda esa monumentalización escultórica que tiene lugar también a finales de la República. Aquí ven ustedes un ejemplo de cómo sería, está rota, pero cómo sería incompleto esa escultura, y iría, pues en la edícula, tal como hemos visto en los parreros complejos. Bueno, aquí nos ha salido la pobre Lidia de Medina Sidonia un poco deformada. Por cierto que, si van ustedes al Museo de Cali, logramos el año pasado identificar la estatua del retrato de la Lidia que salió en 1960 en Medina Sidonia, salió la Lidia germánico y dulce mayor, pues en los fondos estaba la estatua de Lidia, y ahí había pasado desapercibida y con los técnicos del museo logramos recuperarla, restaurarla y ahí la nueva exposición. Aquí se insinuó un poco cómo ahora la Lidia tiene cuerpo. Eso se puede ver ahora. Bueno, lo que nos interesa es el tipo nodus. Vean ustedes que este peinado aquí en mi esquemático reproduce ese tipo nodus, que sobre todo se pone de moda con Lidia, con la mujer. Y esa es la reconstrucción que hicimos en aquel año 95 de la tumba de los Strati, interesante que tiene la inscripción. Obviamente nos habla, pues, de la presencia que en este caso era una colonia, la colonia salaria, pues posiblemente uno de aquellos primeros colonos, que no en Stratius hace referencia a lo que es la zona de la Campania, sobre todo a el mundo de Roma en la Campania, porque simplemente era un venido de allí, un originario de allí, que fue asentado en esa colonia, de esa área. Se casó, posiblemente, con una indígena. Y esta Stratia es la que aquí estaría representada. Pero lo interesante también, como ven ustedes, bueno, en cinco minutos tengo que resumirles todo. Lo interesante es el friso que presentáis. Como están esas dos obras de la presencia que le interese, pues que vaya y las mire allí. Vean ustedes cómo, desde el punto de vista iconográfico, es muy interesante, dos máscaras báquicas, un silenio a la derecha y un fauno, un sátiro a la izquierda, planteando la inscripción que había en dos columnas, Marcus Stratius, la tribus erga, y Stratia para ella y para los suyos, el hombre había muerto y es ella la que lo dedica. Y estas espásticas, que son también muy características de esas decoraciones frisos, hay diversas docenas, ya les digo que es casi un centenar de piezas descontextualizadas, es quizás la colección arqueológica más rica que documenta ese proceso de movimentalización y transformación del mundo final en los romanos, a partir de arquitectura, la escultura y la etnografía, como se hacía en el mundo romano. Aquí vemos ustedes las inscripciones, parte de las inscripciones, en este caso es una Cornelia, hija de Quinto, una Moria, vean ustedes el tipo de letra, a usted prácticamente, si no un poquito más adelante, pero temprano cuyó Claudia, y este fragmentado, porque estos elementos aquí corresponden a unas representaciones de estas máscaras teatrales de carácter báquico. Cinco minutos. Lo báctico es lo que, es la adecuación al mundo legal que va a adquirir, talleres locales, clientela particular, de los famosos frisos dólicos romanos. Aquí ven ustedes un friso dólico canónico, donde vienen los triglifos, y nosotros los llamamos frisos de metopas alternas, porque ya no colocan los triglifos, sino que los triglifos son sustituidos por metopas. Muchas de ellas se van refiriendo, elmásticas o rosetas, y las máscaras que son recurrentes. Máscaras para que muchas, lo cual nos están indicando, como el mundo bionisíaco es el que predomina dentro de lo que era esa simbología funeraria en el Alto Godal Quiril, en la transformación que tiene lugar en estas comunidades privilegiadas, podemos decir, ya sean colonias, fundamentalmente, municipios. Otro de los elementos propios, aparte de los frisos, son estas guirnaldas, una declaración pseudo-arquitectónica que envolvía lo que era la punta, como ocurre en el mundo talo republicano romano. Y vean ustedes que estos son los gustes de las columnas de las que caen esas guirnaldas, guirnaldas más o menos complejas, y donde, sobre todo, pues aparecen estos berotes, que a su vez llevan elementos, el timpáneo, la doblezado y flauta, estas cestas llenas de frutas, o estas berotas. En fin, elementos que no vamos a entrar ahora, sobre todo porque tenemos que dar tres minutos, y que tienen, desde el principio, y está formando sus paralelos en Roma, vean ustedes pinturas de la casa de Lidia y la casa de Augusto en realidad en el Paratino, pero por ahí está esa declaración en el ámbito doméstico de esas guirnaldas en las que colgaban elementos como máscaras bácticas, o el timpáneo y la cista, etc. Estas que ven ustedes aquí, pues no es más que la parte inferior de otro de esos, como eran en Opus Quadratus, vean ustedes cómo estos son los extremos de estas guirnaldas, estos son los elementos que cuelgan de la guirnalda, y estos son las frutas que los propios berotes, en ese caso concreto, sostendrían. En principio, estos serían publicados como frisozóicos, pensando que estos eran triglifos y estos eran las metodas. En realidad no es más que elementos que decoran esas tumbas, que a su vez irían también coronadas por estos interesantes, no todas, pero algunas de ellas por esos interesantes tímpanos, donde aparece el gordonello, la medusa y estos elementos, bueno, complejidad enorme dentro de lo que era la adaptación a ese mundo oretano ibérico, que no tiene nada que ver con esto, de lo que era una simbología y una iconografía, no diría que puramente, porque si no los iberistas me tacharían de romanista, como ya lo hacen normalmente, pero es verdad que en este caso concreto no es que niegue esa perdulación del mundo ibérico en otros aspectos, pero aquí sí que hay una transformación evidente tanto en lo arquitectónico, porque se adaptan estas edículas y también los cubitos, que no los pongo porque no tienen decoración, que pueden ser susceptibles de una interpretación simpólica y que denotan como en esas necrópolis se van incorporando unos repertorios iconográficos que tienen una simbología. Vean ustedes, este es el único relieve figurado que habla de una manera directa de diófis o de vasco. Aquí tienen ustedes al vaco niño con, bueno, si tienen ustedes, por ejemplo, esas esculturas preciosas donde Sileno está con el vaco niño, lo conforme ahí, parece que hay una muñeca. Pues ese es el vaco niño y Sileno y aquí está Sileno llenando esquifos de un vaco ya mayor. Por ejemplo, algunos de estos verotes llevan elementos que en algunos casos se han identificado con el mundo también dentro del vaco, con la magna mater. Es cierto, el timpáneo, la doble flauta, son características del interculto de la magna mater y atis, pero también es cierto que el mundo báctico se interrelaciona con la magna mater. Nosotros en aquel primer libro de los años 90 nos decantábamos porque esto era dentro de lo que era el mundo báctico, que por otro lado se sabe bien que es la época de los republicanos, pues tiene una presencia importante en lo que es la clave de interpretación. Pero no hay que olvidar, por ejemplo, que en la micrópolis de Carmona, la famosa tumba del elefante controvertida, pero la interpretación de los sobrenales en los años 70 hablaba de que era un santuario tumba de sacerdotes metróacos, sacerdotes ligados con cibeles diatis, y por lo tanto, bueno, pues si en Carmona en época es que los claudios ya está funcionando la relación entre el mundo funerario y cibeles, ¿por qué no va a tener también a partir de esos elementos aislados una presencia? Y ya termino con esta, ajustándome estrictamente al tiempo, con esta diapositiva, que nos habla también de ese libro, ya os comentaba antes, que es un mundo de tradición moretana fundamentalmente, que también tiene una significación importante, como sabéis, a partir de todos los estudios de la Universidad de Caer, del Instituto Antioquimérica, del Instituto Social, de control y transformación de la sociedad a partir del control del territorio, pero que en época romana, a partir del siglo II a.C. y I especialmente, pues sufre una transformación importantísima con la presencia romana. Y esta inscripción, que se ha datado en los inicios del siglo I d.C., representa en cierto modo, pues de una manera evidente, de una manera epigráfica, pues representa esa sociedad híbrida, esa élite, podríamos decir, de esas comunidades a caballo o mezcladas entre lo que eran los romanos, antes hemos visto un colono, es Clacius, ahora vemos a Marco Racius, hijo de Marco, la triungaleria, el de Urgabo, en Arjona, la actual Arjona, bueno, hay quien discute ahora esa identificación, pero bueno, vamos a aceptar que Urgabo, en un equipio urgaonense, estuviera sentado en Arjona, lo que es cierto es que de allí procede también este friso, como ven, un friso epigráfico, donde en este caso no aparecen máscaras, sino que aparece la escena del arado, si nos vamos al mundo romano-mitálico también es muy habitual la representación del arado. Algunos han interpretado también el tema de la fundación de la ciudad, en cuanto al sur, primigenius, etc., pero en este caso quien lleva el arado no es un togao, que sería la moneda, etc., pues aparece la iconografía del togao, sino que es un personaje con púrica corta, y más bien creo que hace referencia a ese mundo genérico que, ya digo que la iconografía, como estudió Fletimar y otros autores del mundo romano-mitálico, pues tiene también una presencia importante. Se van a Cartagena, en el Museo de Cartagena hay también otro de esas relieves de tumbas con una escena de arado, y está también un personaje con púrica corta, etc., que no tiene que ver tanto con la significación de la fundación de la ciudad, sino con esa referencia genérica al mundo romano-mitálico, ya digo con esos precedentes. Y sobre todo lo que me interesa son los cognóminas, los cognóminas de ambos personajes. El cognómin de este huovir de la ciudad es Bodonilus, y su mujer se llama Lucrecia, hija de Lucio, por lo cual su padre también es la ciudad de los romanos, Servietón. Dos cognóminas que nos hablan de esa mezcla, de cómo las élites locales pre-romanas se habían fusionado, en cierto modo, con la gente de mitad de fuera, y era esta la clientela a la que se percibían esas representaciones funerarias. Y termino ya con lo que empezábamos, y eso explica en cierto modo la singularidad de ese oso de Polcuna, donde por un lado tenemos, en este caso, una tradición estilística prioramente ibérica, y por otro lado, el símbolo de la romanidad más absoluta, que era la representación del herma retrato, de la herma retrato, tal como en las propias casas burconenses se podían ver por esos siete u ocho pilares que me han encontrado en Polcuna, y que, precisamente, el contexto en el que aparecieron fue en ese barrio de San Benito, que era ese barrio romano de época Julio Cláudio. Nada más.